Es lo que a veces creo que digo, de las entrañas del alma sale esa voz, que sólo por ti, no sé claramente, me regala pasar alguna vez a mi través. Luz hacia adentro que se intuye desde fuera, torna los afueras, dentro. Luz hacia adentro que se intuye desde fuera, torna los afueras, dentro.